Desde la década de los 90 es una de las especies de mayor reproducción en cautiverio del mundo. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, reporta que desde 2006, al menos en ocho países integrantes, incluidos México, cultivan cobia o esmedregal en jaulas marinas a escala comercial. Alcanzan desde 7 dólares hasta 12 dólares el kilogramo de carne de cobia. Entonces es muy apetecible, que tiene características muy buenas y propiedades organolécticas, la carne y propiedades químicas y vitamínicas que puedan ser de mucho provechamiento para el ser humano. El pez cobia es de alto contenido en omega 3. Es también conocido como el pez azul por su cantidad de grasa del 16.7%. En Colombia lo conocen como el pez todoterreno. Es de fácil reproducción, de fácil adaptación, acepta cualquier tipo de alimento, fácil de manipular y soporta grandes cantidades de población en metros cúbicos. El 90% de la cobia es criada en laboratorios en estanques como este, hasta que alcanzan tallas que van de los 30 a los 40 centímetros y hasta 10 kilogramos de peso. Después son llevadas a jaulas marinas que se localizan hasta 16 kilómetros frente a la costa. De hecho, en agosto del 2015, el Ministerio de Ambiente de Ecuador informó de una fuga de un número no especificado de ejemplares juveniles de cobia de una jaula deteriorada localizada a 16 kilómetros de la costa. El incidente activó la alerta mundial y es que el super pez es también biológicamente un depredador voraz y peligroso. Ese es el otro miedo que tiene, sus características biológicas indican que es, como ya le había comentado, unívoro con tendencia a carnívoro y que pueda, ¿cómo se llama?, poder estar consumiendo lo que a todo mundo le teme, que esté consumiendo camarón o algunos otros crustáceos que puedan mermar la producción en las costas mexicanas o en las costas centroamericanas. Dos meses y medio de la fuga, el Instituto Edmilsoniano de Investigaciones Tropicales reportó el avistamiento de ejemplares de cobia a más de mil kilómetros de la costa de Panamá. Por su tamaño, se cree son los ejemplares que escaparon de Ecuador y es que pueden llegar a medir hasta dos metros y pesar hasta 80 kilos. Como es un organismo que no es del medio, no es del hábitat, pues podría fácilmente ocupar el lugar de otro organismo en la cadena trófica y hacer un traslape trófico, o sea, empezar a competir por el mismo tipo de alimento, lo que podría generar algún tipo de problemas a la especie que le estuviera usurpando su lugar, podemos decir así de una forma. De seguir la ruta hasta ahora, los ejemplares de cobia podrían llegar en unos meses al Pacífico Mexicano, justo aguas del sur en donde se encuentran las más grandes cardúmenes de camarón, la zona de pesca de mayor producción y ganancias económicas para nuestro país. Pedro Gerardo López, Azteca Noticias.